Señor Selim, le llamo del banco. No ha pagado su tarjeta de crédito. Tenemos que iniciar un proceso legal en su contra. Esta noche en Elif. Cuando sacaron las armas, yo me llevé a las mujeres para ponerlas a salvo. Lo hiciste muy bien. Era lo que quería, Yusuf. Si Tare fue la causa del problema. Pues vale que lo sueltes. Hazlo. Mejor no te arriesgues por otro. Elif. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Antena 7. Elif. Elif. Elif.